...partir a Alemania para obtener su doctorado, el doctor Raúl Rojas fue profesor titular C en la Escuela Superior de Física Matemática del Politécnico, profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y líder del Grupo Sistemas Operativos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en Salazar. El doctor Raúl Rojas obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad Libre de Berlín, graduándose con honores suma cum laude, ahí mismo obtuvo su habilitación, un grado adicional y posterior al doctorado que sólo existe en Alemania, él se habilitó en el área de Ciencias de la Computación. El doctor Raúl Rojas ha logrado diferentes premios, se le han conseguido diferentes premios científicos, entre los cuales destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes del 2015, otorgado por el Gobierno de México y en el 2015 también obtuvo el premio como el mejor profesor del año en Alemania. Pues sin más perámbulos, pues bienvenido doctor Rojas. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes y realmente esta es la segunda conferencia que yo doy en la UAM, Coajimalpa, porque Cristian me invitó hace como 15 años, cuando estaban en la Ibero, todavía no tenían edificio para la UAM y estaban alojados en la Universidad Iberoamericana. y ahí di una conferencia precisamente sobre robots, pero robots futbolistas para los poquitos estudiantes que todavía tenían la UAM, Coajimalpa, creo que eran unos 20, 30 estudiantes. Así que pues yo he estado con el proyecto desde el principio, por así decirlo, gracias a Cristian que es un gran amigo, nos conocemos ya desde hace algunas décadas, gracias, entonces me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y poder encontrar a viejos conocidos aquí en esta conferencia. Bueno, entonces voy a entrar al tema y el tema es vehículos autónomos, pero específicamente de qué es lo que se puede hacer en educación y esto lo estoy haciendo porque dentro del marco del año México-Alemania, el año pasado manufacturamos 35 vehículos a escala para que los estudiantes en México pudieran programar vehículos autónomos y como un vehículo de verdad es demasiado caro, entonces se puede hacer escala y se puede tener el mismo grado de complejidad realmente y se puede experimentar con algunos sensores. Esos 35 autos los distribuimos a 35 grupos en México y después de haberlos distribuido me di cuenta de que el problema no era distribuir los autos, el problema era tener un curso apropiado para utilizar los autos, entonces ahora ya tenemos los 35 autos en México, ahora los vamos a tratar de usar y de eso se trata la plática, se trata del tipo de experiencia educacional que se puede tener con estos vehículos a escala y además van a ver que es una cuestión bonita y además pueden hacer cosas muy interesantes también dentro del marco de lo que llaman las ciudades inteligentes, que es uno de los problemas que también hay que tener aquí en México. Entonces déjenme empezar, antes de demostrarles los vehículos a escala, les quería mencionar el trabajo que hemos realizado con vehículos reales, en el año 2015, a fines del año 2015, o sea hace menos de dos años, hicimos un trayecto desde Nogales, empezamos desde Estados Unidos, desde California y luego cruzamos la frontera Nogales y recorrimos algo así como 2.400 kilómetros de manera autónoma hasta la Ciudad de México, pasando por varias ciudades porque la carretera está interrumpida por varias ciudades, Hermosillo, Navojoa también, en parte de Nayarit hay que pasar por la ciudad, en Guadalajara hay que cruzar todo Guadalajara, entonces ese fue el trayecto que tuvimos, este es el tipo de vehículos que hemos desarrollado allá en Alemania, tenemos ya varios, también un vehículo eléctrico, este es de gasolina pero tenemos un vehículo eléctrico y prácticamente todos los sensores que utilizamos en el vehículo ya están ocultos en la carrocería, ya lo único que se ve aquí es el que tenemos arriba, es un láser rotatorio que nos ayuda a medir las distancias de los objetos, el auto a pesar de que no parece tiene 33 sensores, es decir es altamente redundante, puede ver lo que ocurre a su alrededor con 360 grados de cobertura y es 360 grados pero 4 veces, 360 grados con el láser rotatorio que son 64 láseres en realidad que están midiendo la distancia a todos los obstáculos alrededor del vehículo, también tenemos láseres en el frente y en la parte tercera que son los triángulos rosas que ven aquí, nos dan otra vez 360 grados, los triángulos azules y verdes son los radares, nos dan otra vez 360 grados y además de eso tenemos 9 cámaras de video, 5 cámaras de video detrás del parabrisas y 4 cámaras distribuidas al red del vehículo para tener esos 360 grados de cobertura. Entonces les muestro algunos videos nada más para que vean cómo funciona el vehículo y cuál es la idea, cuál es la idea de fondo de todo esto. Hay varias motivaciones para desarrollar vehículos autónomos, una motivación es la seguridad porque ya teniendo todos los sensores trabajando bien se puede hacer que estos vehículos no tengan colisiones, que no tengan accidentes, pero una segunda motivación que en el caso de la Ciudad de México me parece muy importante es la de compartir el automóvil. Lo que ven aquí es la visión hacia el futuro que tenemos, si alguien quiere transportarse en la ciudad, en este caso este es Berlín y quiere ir a alguna otra parte de la ciudad, manda sus coordenadas por celular o por tableta al primer taxi y así es como yo defino vehículos autónomos, son simplemente taxis, nada más que el taxista es una computadora, el primer taxi que está disponible sale a cubrir esa llamada, se puede ver dónde anda ese taxi, cuánto tiempo falta para que llegue, etcétera, como ahora hace Uber, que ya tiene este tipo de servicio pero con conductores de carne y hueso, aquí se trata de hacer lo mismo pero con conductores computarizados, por así decirlo, conductores robóticos. Entonces llega el vehículo, recoge a la persona y de lo que se trata no es realmente de transportar a una sola persona, no se trata de recoger a esta persona y llevarla a donde quiere ir, se trata de recoger a otra persona en el camino, una tercera, una cuarta persona en el camino para de esa manera ahorrar vehículos, para compartirlos y para disminuir el parque vehicular en conjunto en la ciudad. Entonces esa es la motivación, la seguridad porque va a ser más preciso la forma en que se va a manejar y la segunda motivación es el de disminuir el número de vehículos en las calles que en el caso de la Ciudad de México es imperativo. Aquí ven una reconstrucción en la computadora, la forma en que funciona el vehículo, los láseres detectan, los láseres y las cámaras de vida detectan los obstáculos, los obstáculos que no pertenecen a alguno de los carriles son eliminados así que le ponemos una cajita roja a los obstáculos reales que tenemos que considerar cuando va avanzando el vehículo y aquí vamos llegando a una glorieta cerca de la Universidad Técnica de Berlín que es la glorieta más o es la intersección más peligrosa que hay en Berlín, es donde hay más accidentes y es porque tiene muchos carriles, tiene varios semáforos, hay que identificar el carril de entrada y de salida y aquí en esta reconstrucción con la computadora pueden ver que el nivel de seguridad que van a ofrecer los vehículos autónomos es mucho mayor que lo que cualquier persona puede lograr. No hay manera de que una persona tenga tanta cobertura de lo que pueden hacer estos vehículos, como decía yo 360 grados, no hay manera de que pueda comunicarse con los vehículos, no hay telepatía con otros vehículos, pero los vehículos entre sí sí se pueden coordinar y aquí ven ya un recorrido real en Berlín, es desde el nuevo aeropuerto de Berlín que son 40 kilómetros de recorrido hasta el centro de la ciudad, siempre hay un conductor de seguridad detrás del volante, no está permitido en ninguna ciudad del mundo, pueden ustedes encontrar leyes que les permitan mandar los vehículos vacíos, siempre hay que tener por lo menos un conductor de seguridad y el copiloto que va a un lado va viendo en la laptop, va viendo qué es lo que está haciendo la computadora, qué es lo que pretende para avisarle al conductor de seguridad. Hay que atravesar por túneles, hay que atravesar por la carretera, voy a avanzar el video para ya salir de la carretera, aquí ya es cerca de la… esta ya es la parte urbana, digamos, es esa reconstrucción que viven anteriormente, es la glorieta cerca de la Universidad Técnica de Berlín y aquí ven por qué es complicado para los humanos, porque hay que tener el carril, digamos, circular, hay que identificar el carril de salida, que son varias líneas y hay que saber cuál es el que hay que tomar y además en la curva hay un semáforo del lado derecho que apenas se ve y ese semáforo también hay que registrarlo como humano para no provocar un accidente. Todo eso lo pueden hacer las computadoras y por eso podemos manejar de manera autónoma. Aquí lo voy a avanzar porque no es, digamos, el objetivo principal de esta plática el de mostrarles estos videos, pero se los muestro para que vean cuál es la motivación del trabajo, en ciudades del futuro y a ustedes les va a tocar, les va a tocar que estos vehículos autónomos se vendan para las autopistas en primer lugar, esa va a ser la primera fase, vehículos autónomos para autopistas y la segunda fase va a ser vehículos autónomos para las ciudades. Este es el recorrido en México, esta es la entrada a la carretera también de manera completamente autónoma, esto es cerca de Sinaloa como pueden ver por la vegetación tropical y una de las cuestiones que para nosotros fue más importante durante todo este desarrollo fue hacer que el vehículo no se sintiera robótico, los primeros vehículos que desarrollamos hace ya 10 años, empezamos en 2006, los primeros vehículos que desarrollamos eran muy robóticos, daban el volantazo de manera muy violenta como se maneja aquí en la Ciudad de México y entonces se trataba de evitar eso, se trataba de hacer que el vehículo avance de la manera más suave posible. Aquí pueden ver vamos a 120 kilómetros por hora y el volante prácticamente no se mueve, aquí también 120 kilómetros por hora y el volante va casi fijo, va haciendo pequeños ajustes y en la actualidad la idea al principio era la de poder cerrar los ojos en el vehículo y no saber si va manejando una persona o el robot, ahora ya siempre sé cuando va manejando la computadora porque no hay manera de manejar de manera tan fácil. Este es hermosillo, este es cruzando cerca de la Unison, del lado derecho tiene la Universidad de Sonora y este es un suboficio que nunca se va a terminar, porque aunque haya vehículos autónomos siempre se va a tener que limpiar el parabrisas. No, desgraciadamente iba un alumno mío de conductor de seguridad de Alemania y no tenía cambio mexicano, así que se quedaron sin propina. Este es Mazatlán, la costera de Mazatlán, este es Navajo, antes de llegar incluso a Sinaloa, aquí pueden ver los problemas que también hay, si no hay carriles pintados en las calles, este es cruzando la ciudad de Navajo, aquí el auto mide la calle, el ancho se decide por dos carriles, dice bueno deben ser dos carriles, se centra en el carril que definió y en realidad hay tres carriles, como pueden ver por los vehículos que vienen atrás, pero eso ya depende de los usos y costumbres de cada ciudad, es una cuestión que no se puede adivinar y por eso una de las cuestiones en las que estamos trabajando actualmente es observar el tráfico alrededor nuestro y modificar decisiones que hemos tomado en función de lo que estén haciendo los otros conductores. Entonces si los conductores decidieron que hay tres carriles, nosotros nos ajustamos y nos vamos a ajustar en el futuro y vamos a navegar con tres carriles. Entonces hay que entroncar en varios segmentos de la carretera, aquí el vehículo que lleva el video es muy lento, por eso rebasa el vehículo y también hay que pasar por zonas en construcción, estas son zonas en construcción, había muchas en aquella época, estaban poniendo concreto en la carretera en todo Sonora, y entonces había varias zonas en construcción que también había que identificar y hay que seguir por el carril. Aquí estamos saliendo, en el video anterior estábamos entrando de la zona en construcción en la carretera de regreso, aquí estamos saliendo de la carretera y entonces hay que identificar las marcas y poder seguir por el carril para no provocar un accidente. Este es un ejemplo y es mi último ejemplo, es un ejemplo de cómo rebasar a 120 kilómetros por hora y aquí no hay margen de error, el problema aquí en las carreteras mexicanas es que normalmente en Estados Unidos o en Europa hay una franja de seguridad a la izquierda y hay una franja de seguridad al lado derecho que prácticamente es un carril adicional, aquí no hay margen de error, hay 30 centímetros de seguridad a la barrera y si no ajusta uno el volante de manera correcta o se va a la cuneta o se estrella con la barrera, entonces para mí fue una de las cosas más espeluznantes porque yo iba esperando que todo funcionara bien y funcionó bien pero sí cuesta trabajo acostumbrarse al tipo de carretera, así es algo que usted va a tener que mejorar. También pasamos por casetas de pago, aquí le voy a adelantar, aquí ya está saliendo la caseta de pago y el pago es manual, obviamente y déjenme enseñarles ya nada más la llegada de la Ciudad de México. Ustedes llegando precisamente a Santa Fe, aquí estamos llegando ya a la Ciudad de México de noche, el Canal 11 viene cegando a las cámaras de video con sus reflectores, pero el resto de los sensores, por eso tenemos redundancia, el resto de los sensores están funcionando bien y aquí estamos entrando ya por Santa Fe cuando llegamos a la Ciudad de México, llegamos de noche, entramos por paseo de la reforma. Después todavía le dimos una pasada al segundo piso del periférico y aquí ven otro de los problemas, vamos a la velocidad máxima, o sea la computadora se ajusta a la velocidad máxima pero no somos los únicos que vamos a la velocidad máxima, entonces también ahí hay que hacer algo, ajustarse a la forma de manejo, etc. Bueno, esa es nada más como motivación para que vean el tipo de trabajo que hemos estado haciendo en Berlín y que incluso hemos traído a México y ahora ya déjenme entrar al tema de mi plática. La primera cuestión es que si uno quiere definir robótica es difícil porque robótica es en realidad muchas cosas, la robótica es integración de sistemas, eso es lo que es un robot, un robot tiene muchas cosas, un robot tiene un cuerpo mecánico, un robot tiene sensores que pueden ser cámaras de video, pueden ser láser, pueden ser otro tipo de sensores, tienen lo que se llaman los actuadores, que son los motores o servomotores o cualquier tipo de parte del robot que sirve para actuar sobre el mundo y además tiene obviamente la inteligencia, si queremos que el robot actúe por sí solo en el mundo, que produzca un producto en la fábrica o que sea un robot móvil en la ciudad, entonces necesita un cierto tipo de lo que se llama inteligencia artificial y eso implica trabajar en grupos muy grandes de gentes, grupos interdisciplinarios en donde hay gente especializada en sensores, gente especializada en actuadores, otros especializados en la programación de la inteligencia y hasta en la construcción de los robots mismos. Entonces por eso, precisamente para fomentar ese tipo de estudio en México, para lograr que se puedan programar esos vehículos aquí, lo que decidimos fue construir vehículos a escala, que también los utilizamos en la universidad con nuestros propios estudiantes, porque cuando llega un estudiante a la universidad nuevo y además nosotros le permitimos a cualquier estudiante desde primer semestre hasta el último semestre participar en proyectos de investigación, si acaba de llegar un estudiante de primer semestre y quiere programar el vehículo de dos toneladas, pues es muy difícil, no se lo vamos a permitir porque primero tiene que aprender lo básico para poder llegar a programar el vehículo de dos toneladas. Entonces antes de que lleguen a eso, les damos vehículos a escala y en esos vehículos a escala el software que corre en la computadora tiene la misma estructura y es realmente el mismo, lo que se llama en inglés el framework, o sea el armazón del software, es lo que se llama ROS, Robotic Operating System, es el mismo en este vehículo que en el vehículo ya a escala 1 a 1 y entonces primero hay que graduarse en este vehículo para poder pasar a programar los vehículos de mayor tamaño y uno de estos vehículos se lo donamos a la UAM Coajimalpa, también por eso la motivación de esta plática es para que vean lo que hacemos con estos vehículos en Berlín y ver si pueden hacer algo similar aquí en Coajimalpa. Los vehículos han ido evolucionando, esta es la versión, digamos, no es la versión 1 porque ya había habido otras versiones anteriormente, pero es la versión 1 que distribuimos en México, hay 10 vehículos con esta estructura, como pueden ver todo un número, sin número de componentes, por ejemplo, este es el procesador, todos los vehículos tienen una computadora que corre Linux y sobre Linux no se programa directamente sobre el sistema operativo, se programa sobre el sistema operativo robótico, lo que se llama ROS, entonces, esta es una computadora completa, se puede conectar por Wi-Fi, se puede conectar por Ethernet, se le puede conectar a un teclado, a una pantalla, se puede trabajar directamente sobre la computadora y todo esto es el equipo adicional y los sensores adicionales para poder operar con el vehículo. Dentro de los sensores, lo que le pusimos a este vehículo, lo que le pudimos poner por el tamaño reducido es sobre todo este sensor que es el más caro, es un sensor láser que está girando y está emitiendo pulsos de luz, cuando los pulsos de luz, o sea, la idea fundamental de los lidars, los láseres, los radares láseres es que se emite un pulso de luz y cuando el pulso de luz regresa se mide el tiempo de vuelo y esa es la distancia. Este láser utiliza un principio un poquito distinto, se los voy a mostrar, pero esta unidad está rotando y con eso tenemos 360 grados de cobertura alrededor del vehículo. Tenemos también cámaras de video que no se ven aquí, porque le quitamos la cubierta, déjenme mostrarla. Esta es la cámara de video, es una cámara de video frontal, además es una cámara de video de tres dimensiones, es da una nube de puntos con la que pueden recuperar la estructura de tres dimensiones del entorno y además tenemos una cámara de video que aquí no se ve que está apuntando hacia el techo, es para ver el techo realmente y pueden decir bueno, ¿para qué me interesa? ¿para qué me interesa ver el techo? el techo se utiliza de referencia, cuando el robot se mueve en el piso se puede utilizar el techo para saber cuánto se movió y para darle coordenadas, es lo que llamamos el GPS visual, GPS visual, es como una simulación de una unidad GPS, además tiene luces, tiene toda una serie de cosas. Esa es la versión 3 de la versión 1 que les acabo de mostrar, ya vamos en la versión 3, la versión 3 ya es mucho más condensada, ya miniaturizamos varios componentes, seguimos teniendo el láser rotatorio, esta es la misma cámara que vimos anteriormente pero ya los componentes están miniaturizados, sobre todo todos los componentes de apoyo, todos los componentes electrónicos que sirven para transmitir, para darle potencia, electricidad a los componentes y ya la estructura del vehículo es mucho más sencilla, con su motor, el motor para mover las ruedas, el motor de la dirección, este es el láser rotatorio, este es la computadora central y tratamos de utilizar conexiones USB, lo más que se puede por eso tenemos aquí un hub, un conector de USB y prácticamente todos los sensores utilizan USB para comunicarse con el procesador, esa es la estructura fundamental. Este es el diagrama ya electrónico, que si no, nunca han hecho electrónica, a lo mejor no les dice mucho pero básicamente lo que pueden ver es que es una estructura muy sencilla, no es un sin número de cables, no es un sin número de conexiones, cada unidad tiene una función específica, por ejemplo, esta es la computadora central, que les había mencionado, donde corre Linux y el sistema operativo arriba de él, que es para robots, este es un procesadorcito que es muy famoso, muy usado en pequeños proyectos en universidades, el Arduino, es una cosita que cuesta 10 dólares, con eso pueden utilizarlo como microcontrolador y la tarea de este pequeño microcontrolador es servir de interfase entre la computadora central y la computadora y el resto de los componentes y esto está orientado un poco a la forma en que también está estructurado, estamos estructurados nosotros mismos, un humano tiene inteligencia distribuida, tenemos el cerebro pero además tenemos la columna vertebral y todo lo que es motórico, se conecta primero la columna vertebral y de ahí se transmite al cerebro, digamos que esta es la columna vertebral del vehículo que se comunica directamente a todos los sensores, descarga el procesador central para no tener que estar pensando voy caminando por la acera y tengo que dar 10 pasos, eso es automático, eso es lo que haría en este caso el Arduino que se encarga del motor, se encarga de la dirección, se encarga de las luces, se encarga también que es muy importante de la electricidad, de monitorear el transporte de electricidad a todos los componentes y aquí a través del hub tenemos el resto de los sensores, es una estructura muy sencilla, una estructura realmente hecha para universidad, hecha para que los estudiantes puedan deshacer y volver a hacer el vehículo y ya nos ha pasado que lo han deshecho y no saben cómo volverlo a hacer pero les ayudamos para que lo vuelvan a hacer, pero se trata, se trata de que los estudiantes metan mano al hardware y aprendan a hacer las cosas. Ahora esto es relativamente caro por el tipo de sensores que utilizamos y por eso tenemos nuestra variante cero ahora ya del vehículo, esta es la variante cero donde prácticamente nada más tenemos la pequeña tarjeta Arduino con un comunicador de Bluetooth y el sensor y computadora etc. es un celular, entonces utilizamos un celular con Android y ahí se programa las dos cámaras de video que tiene un celular la unidad inercial que tiene el celular el GPS también se puede utilizar nada más que solo funciona afuera de los edificios y aquí pueden ver el vehículo que va avanzando y va manteniéndose en el carril y el costo de toda esta unidad son 200 dólares se compra el chasis se compra de automodelismo se cambian los motores se le agrega el Arduino se conecta al celular y ya está esa es la versión más barata que tenemos actualmente de nuestro sistema bueno ahora déjenme ver déjenme les voy a enseñar lo que hacemos con estos vehículos cuando damos el curso de robótica y el curso de robótica dura unas 13 14 semanas al final tengo la lista de temas por semana pero empezamos por el hardware empezamos por los componentes mecánicas del vehículo y lo que es muy importante cuando uno empieza a trabajar con autos es entender que los autos solo pueden manejar en círculos un vehículo solo maneja en círculos vehículo que quieran solo maneja círculos no maneja cuadrados no maneja óvalos no maneja más que círculos cuando van en línea recta van con un círculo de radio infinito pero sigue siendo un círculo nada más que van en línea recta y para poder manejar en círculos lo que tienen todos los vehículos es lo que se llama esta construcción que se llama la ¿cómo se dirá? steering la conducción de Ackerman para lograr que las ruedas giren pero las ruedas no giran con el mismo ángulo y no pueden girar al mismo ángulo porque si ustedes tienen cuatro ruedas si van para adelante no hay problema porque las cuatro ruedas van girando a la misma velocidad pero si están dando una curva si están en una curva esta rueda está más cerca del centro de rotación este es el centro de rotación que siempre va del eje trasero a lo que determina esta construcción de Ackerman esta rueda está más cerca del centro de rotación que esta rueda entonces este círculo es de radio más pequeño que este otro círculo por eso esta rueda tiene que ir más rápido que esta rueda interna para eso es la construcción de Ackerman y esta es la forma en la que se mueve un vehículo como les decía un vehículo nada más va en círculos y en realidad son cuatro círculos es el círculo de la rueda interior con respecto al punto de rotación que es la rueda que va más despacio esta va más rápido que la rueda interior esta es la rueda más rápida de todas porque es la que tiene mayor distancia al centro de rotación y esta tiene una velocidad intermedia entonces cada rueda tiene diferentes velocidades y eso es pasivo porque nada más tienen un motor entonces el motor le da propulsión a la parte trasera si tienen la propulsión en la parte de atrás y el resto de las ruedas se ajustan eso es muy importante para sistemas de asistencia al conductor eso se los puedo mencionar después pero este es por ejemplo un problema que hay en todos los vehículos y los estudiantes que estudian ingeniería mecánica una de las cosas que estudian cuando construyen vehículos o diseñan vehículos es que como tienen estos cuatro círculos esta rueda tiene que ir a una velocidad distinta a esta rueda entonces aquí en el centro necesitan lo que se llama el diferencial y el diferencial es una construcción de engranes que lo que hace es convertir un solo movimiento rotatorio del motor que tiene la parte frontal en dos velocidades distintas para las dos ruedas que tienen en la parte trasera entonces ya desde entrada desde la construcción tienen que tener en cuenta la necesidad de tener un diferencial y como implementarlo y si van a construir un vehículo a escala también hay que implementar un diferencial que no es tan fácil aquí hay mucho espacio en un vehículo a escala no hay tanto espacio pero los vehículos que pueden comprar de automodelismo ya vienen algunos con diferencial entonces se puede utilizar ese diferencial ahora ¿por qué es eso importante? porque les ayuda a no salirse de la carretera todo el mundo cree que maneja muy bien porque no sale de la carretera pero en realidad todos los vehículos modernos cuando ustedes van tomando una curva llevan una computadora y la computadora va viendo el movimiento de las cuatro ruedas las cuatro ruedas van produciendo tics van dando tics de acuerdo a la velocidad que tienen entonces la computadora va analizando el movimiento de las cuatro ruedas la computadora sabe las dimensiones del vehículo y sabe cuál es el radio y la velocidad que deben tener la velocidad relativa que tienen las cuatro ruedas y si ustedes empiezan a derraparse en la carretera entonces ya no van en un círculo ya van en otro tipo de curva la computadora la detecta y lo que hace es frenar las ruedas de manera óptima para que recuperen los cuatro círculos y por eso no se derrapan en la carretera a pesar de que si no tuvieran la computadora muchos vehículos se derraparían en la carretera lo mismo sucede si se van a derrapar hacia afuera o se van a derrapar hacia dentro entonces por eso es muy importante tener esa computadora eso es lo que se llama un sistema de asistencia al conductor y prácticamente todos los vehículos modernos tienen este tipo de ajuste de la velocidad de las ruedas para lograr que los vehículos siempre tengan contacto con la carpeta asfáltica que no la pierdan si la computadora detecta que le está perdiendo ajusta la velocidad de las otras ruedas ahora eso también es importante si ustedes quieren programar un vehículo que se va a estacionar solo a mí me pasa una cosa muy curiosa y es que mostramos nuestros videos e incluso le damos un paseo a la gente en Berlín y pasamos 40 kilómetros autónomos y de vuelta 80 120 semáforos y ya que hicimos todo eso me preguntan ¿y se puede estacionar? eso es lo más fácil ¿no? pero para mucha gente parece que es lo más difícil y por eso creen que la computadora para la computadora es lo más difícil estacionarse significa pensar en esos círculos que puede recorrer el vehículo y aquí les voy a dar el para los que no saben estacionar muy bien les voy a dar el secreto de cómo estacionarse el secreto de cómo estacionarse es que el eje trasero tiene que estar a la altura de la parte final del vehículo que tienen enfrente si no tienen otro vehículo no importa pero si tienen un vehículo que está obstruyendo este eje trasero tiene que estar a esta altura le dan el volantazo a todo lo que da el vehículo para tener el giro digamos el radio mínimo utilizan ese radio mínimo llegan a un cierto ángulo con respecto a la banqueta y cuando llegaron a ese ángulo le dan todo el volantazo hacia el otro lado y ya entra ahora ese ángulo a pesar de que los vehículos comerciales son muy distintos hay chiquitos hay grandes hay Volkswagen Bocho y hay Lincoln a pesar de todo eso el radio de rotación de la mayor parte de los vehículos es el mismo porque los vehículos tienen que llegar a la esquina y tienen que dar la vuelta en las calles entonces por eso el radio de rotación de los vehículos es el mismo y ajustan lo que hacen los fabricantes es que ajustan simplemente el volante para que les dé más o menos el mismo radio de conducción por eso estos círculos son prácticamente son muy similares para diferentes vehículos y este ángulo es casi el mismo para todos los vehículos entonces cuando llegan a 37 grados con respecto a la banqueta le tienen que dar para el otro lado y entran sin problemas con su vehículo así es como se estaciona un vehículo de manera óptima y es incluso íbamos a sacar una app para para celulares para que la gente supiera cómo estacionarse pero luego nos dijeron que si provocaban un accidente nosotros íbamos a tener la culpa entonces ya nos la sacamos bueno esa es la forma esas son las matemáticas que hay que trabajar para entender esos dos círculos es un poco de trigonometría un poco de entender la relación entre los diferentes radios y son diferentes radios porque son cuatro ruedas aquí ven el primer círculo que es el círculo verde luego el círculo rojo y es una es una cuestión interesante simplemente desde el punto de vista trigonométrico resolver este tipo de problemas entonces lo primero que aprenden los estudiantes aprenden a entender el hardware qué es lo que contiene un vehículo qué es lo que tenemos ahí de computación cómo se mueve un vehículo cómo se puede monitorear las ruedas para saber cómo va avanzando el vehículo aprenden cómo estacionarse de hecho la primera tarea que yo les dejé a los estudiantes este semestre fue estacionarse estacionar el vehículo porque es lo más fácil nada más hay que darle dos veces al volante y ir para atrás a pesar de que la gente siempre cree que es lo más difícil como les he mencionado bueno ahora los sensores que tiene este vehículo este vehículo tiene este este radar este láser rotatorio que les había mencionado es una unidad que está girando y tiene una construcción un poco distinta a la de los láseres comerciales para vehículos ya de vehículos normales porque lo que utilizan es una idea muy buena para hacer este láser muy barato los láseres comerciales son muy caros un solo láser para un vehículo de tamaño normal les puede costar diez mil euros y nosotros tenemos seis en el vehículo entonces son sesenta mil euros nada más de láseres pero este este láser utiliza una idea muy interesante una de las cosas que hacemos es que destruimos uno de los láseres y los estudiantes pueden ver todas las componentes y pueden trabajar también tratando de reconstruir el láser a partir de las componentes aquí la idea de este láser es que tenemos el láser y el láser es prácticamente un láser como estos nada más que con infrarrojo en frecuencia infrarroja para que no se vea el punto produce un punto en el obstáculo y de este lado hay una cámara de video la cámara de video registra la posición del punto y de acuerdo a la profundidad que tiene el punto cae en diferentes partes del chip de la cámara de video y de esa manera se puede determinar la distancia esa es la idea es un láser que no funciona con el principio de pulsos de luz que regresan como la mayor parte de los líderes sino con el principio de generar un punto y después medir la posición del punto en la cámara y de acuerdo al ángulo en el que entra en la cámara entonces se puede detectar se puede convertir a la distancia que tiene el láser ahora para todos estos sensores esto es bueno saberlo para los estudiantes es bueno que destruyan el láser que vean cómo funciona pero no hay que empezar de cero para todos estos sensores existen bibliotecas y esas bibliotecas las pueden utilizar para bajar la información entonces yo quiero leer la información de la nube de puntos que está generando el láser por cada rotación se lo pido simplemente a una de las funciones de la biblioteca me da la nube de puntos y ya es mi problema que hago yo con esa nube de puntos tenemos videocámaras tenemos cámaras de video tenemos dos cámaras de video una apuntando al techo como ya les había mencionado para simular un GPS para poder ver el movimiento del vehículo en el suelo y tenemos una cámara de color que va apuntando hacia adelante para poder ver los carriles del vehículo y poder ver obstáculos las cámaras de color eso también es una clase de una semana aprendemos a ver cómo está estructurada una cámara de video una cámara de video en realidad solo puede distinguir entre blanco y negro lo que se hace es que se le ponen filtros de color verde, rojo y azul y entonces algunos píxeles se leen en la frecuencia verde otros píxeles se leen en la frecuencia roja otros en la frecuencia azul se interpola y así tienen tres colores para todo el entorno esa es la forma en que funciona una cámara RGB y hay que saberlo sobre todo porque cuando tienen una cámara que funciona con un filtro como este que se llama un filtro de Bayer tienen muchos colores falsos a veces hay interpolaciones falsas del software y hay que saberlo porque se andan buscando colores especiales a veces algunos de los píxeles son erróneos y entonces hay que filtrarlos hay que hacer algún tipo de procesamiento para trabajar con él también tiene una cámara estereoscópica el vehículo la cámara estereoscópica nos ayuda a ver como los humanos tenemos dos ojos y la forma para detectar la tercera dimensión es que tenemos dos cámaras tenemos dos imágenes aquí tenemos dos imágenes de estos dos puntos aquí tenemos un objeto D y un objeto C en esta cámara el objeto en esta cámara el objeto D ¿cómo está? el objeto D está a la izquierda y el objeto C está a la derecha por el ángulo que tiene en esta otra cámara el objeto D está a la derecha el objeto C está a la izquierda y la diferencia lo que se llama el parallaxe entre la posición de los dos puntos en los dos chips es proporcional a la distancia que tiene el objeto de la cámara entonces midiendo esas distancias se puede se puede recuperar la tercera dimensión aquí el problema es que hay que saber que este es el objeto C D y este es el objeto C y muchas veces en diferentes escenas no es fácil saber dónde está la esquina del mueble o dónde está el límite del mueble para poderlo asociar en la otra imagen y por eso lo que se utiliza mucho en robots pequeños robots de pequeña escala y también para juegos de computadora es no tener dos cámaras de video sino lo que se llama utilizar luz estructurada es lo que tienen si tienen un Kinect una unidad de Kinect para juegos con la computadora lo que hace una unidad Kinect es que en vez de tener dos cámaras una de las cámaras es en realidad un proyector esa cámara proyecta puntos y son estos puntos que ven aquí los puntos no son aleatorios parecen aleatorios pero no son tienen una determinada estructura y con la ya la cámara real se ve la distribución de puntos y por esta estructura que no es aleatoria sino que tiene una determinada forma de ser generada la cámara o la electrónica sabe qué punto sabe reconoce este punto sabe en qué posición fue generado por el proyector y de esa manera tenemos el parallaxe que necesitamos para recuperar la tercera dimensión la unidad que tiene el vehículo es de Intel Intel está haciendo competencia a Microsoft Microsoft compró a la compañía que hace el Kinect entonces tiene la patente para esto Intel sacó su propia cámara y como no tienen tienen que hacer alguna patente diferente lo que ellos hicieron esta es la cámara de Intel que tiene la cámara de color en la parte intermedia para poder ver el mundo tiene el proyector este es el proyector láser en infrarrojo para que ustedes no vean los puntos que está proyectando el proyector y tiene una cámara de video para esta es la cámara infrarroja para ver la nube de puntos la luz estructurada Intel lo que hizo es que en lugar de proyectar puntos proyectan barras y lo que hacen es que proyectan barras horizontales en el entorno muy rápido primero barras con una determinada frecuencia luego barras con una frecuencia mayor por ejemplo esta cara que ven aquí está siendo iluminada por barras verticales las barras si estuvieran siendo proyectadas en una superficie plana serían planas aquí como la superficie no es plana es una cara tiene una desviación y es fácil entonces en la computadora con la electrónica seguir el contorno de la desviación y de ese contorno se deriva la tercera dimensión y además se hace muchas veces se hace no solamente para esta frecuencia sino para otra frecuencia de barras y con eso producen una nube de puntos que les da la estructura de tercera dimensión del entorno eso es lo que aprenden los estudiantes en la segunda semana aprenden qué sensores tenemos en el automóvil cómo funciona cada sensor qué bibliotecas tenemos para llamar la información de los sensores y entonces ya pueden empezar a utilizar los sensores ahora una cosa muy importante la estructura del software que va a tener el control no se puede empezar a programar digamos a lo loco el software que se va a utilizar y por eso hay que tener alguna estructura algún orden en la forma en que se programa el software y esto aquí lo importante es que este orden y esta estructura es la misma la arquitectura es la misma que para vehículos más grandes y si uno aprende la arquitectura aquí esa arquitectura la podemos transportar si quieren a un camión de carga porque es el mismo tipo de problema nuestra arquitectura la llamamos autococ o cognición autónoma parte de los sensores los sensores se transforman en sensores virtuales esta es una abstracción que nos sirve para no hablar directamente de los sensores que tenemos sino pensar que tenemos más sensores que los que realmente tiene el vehículo y los sensores virtuales alimentan dos tipos de comportamiento de aquí hay que pasar al comportamiento del vehículo hay comportamiento reactivo y hay comportamiento deliberativo comportamiento deliberativo sería como en el ajedrez ustedes van a jugar ajedrez tienen que ver con la situación del tablero y tienen que ver qué es lo que va a ser el contrario y ya deciden lo que van a hacer eso es comportamiento deliberativo comportamiento reactivo es cuando no piensan lo que van a hacer si se tropiezan la columna vertebral les mueve la pierna para adelante para que no se caigan y el cerebro se da cuenta unos segundos después de que se tropezaron por eso está separado el control lo que se llama el control autonómico en humanos se llama control autonómico el control autonómico también el corazón el pulmón está separado del control consciente y esas son las dos partes que ustedes ven aquí el control consciente es el control deliberativo el control inconsciente es el control de reflejos y ese también hay que implementarlo y es muy importante sobre todo en vehículos porque uno de los reflejos elementales que hay que tener en el vehículo es si le van a pegar al vehículo de enfrente la computadora no tiene que ponerse a pensar y por qué le voy a dar al vehículo de enfrente y a lo mejor hoy no maneja ese vehículo y él tiene la culpa etcétera sino tienen que apretar los frenos a todo lo que da ese es el reflejo que tienen que implementar y después se pueden poner a pensar todo lo que quiera la computadora pero en primer lugar hay que reaccionar y de estos dos tipos de comportamiento se va a los actuadores los actuadores también son virtuales para tener más actuadores que los que realmente tenemos y ya los actuadores reales ahora déjenme explicárselos un poquito con un ejemplo este es un ejemplo del vehículo ya real donde pueden ver por un lado los módulos de los sensores esto sería la forma en que se programa en el Robotic Operating System en ROS para cada pieza de equipo para cada sensor o para cada pieza de comportamiento lo que ustedes escriben es un módulo entonces hay un módulo para accesar las cámaras de video hay un módulo para las cámaras de estéreo hay un módulo para los líderes los láseres en el carro estamos hablando del carro ya grande los radares la odometría el GPS etcétera y esos módulos digamos que estos son los sensores reales se transforman en sensores virtuales un sensor virtual es por ejemplo este que tienen aquí queremos tener del entorno una nube de puntos y donde hay un obstáculo queremos tener puntitos donde nos señala aquí hay algo aquí hay lo que está interfiriendo pero esa nube de puntos no está solamente siendo generada por la cámara estéreo sino también por los láseres frontales y por el láser rotatorio para así tener una visión conjunta de la situación del tráfico es lo que se llama fusión de sensores estamos fusionando diferentes sensores con diferentes orígenes con diferentes sistemas de coordenadas diferentes periodicidad de generación de la información lo estamos fusionando en un sensor virtual que es una especie de reconstrucción en tercera dimensión del entorno ese sería el sensor virtual otro sensor virtual es por ejemplo este reconocer autos de los radares una posibilidad es tener los radares y a partir de la señal de los radares se puede reconocer los vehículos que tenemos enfrente entonces se pone una cajita como les mostré en el video se pone una cajita en el mapa de la ciudad se dice ahí hay un obstáculo que debe ser un vehículo este puede ser un sensor adicional este por ejemplo es un sensor virtual no tenemos ningún sensor directamente para reconocer peatones eso no existe hay cámaras de videos hay lasers etc pero tenemos el software para reconocer peatones y entonces de las cámaras de video sobre todo las cámaras estereoscópicas tenemos la nube de puntos tenemos los colores tenemos además sabemos dónde andamos y dónde podemos sospechar que hay peatones y de ahí se genera un reconocimiento de peatones y ese sensor virtual se puede utilizar para esto que son los módulos de comportamiento y aquí los módulos de comportamiento hay algunos módulos que son reactivos y hay otros módulos que son deliberativos por ejemplo full braking o sea frenar con todo ese es un módulo reactivo si hay una persona en frente del automóvil no importa porque esté ahí hay que frenar con todo lo que da y aquí hay otra cosa que se llama swarm behavior que se lo voy a explicar después o aquí para centrarse en el carril etc entonces esta es digamos la estructura de los sensores reales en hardware a los sensores virtuales que ya son piezas de software que abstraen la información de los datos en seco de los sensores de los datos en bruto de los sensores abstraen la información y nos dan una interpretación ya del estado del tráfico hasta los tipos de comportamiento que tiene el vehículo que son dos son reactivos como les mencionaba reflejos y deliberativos este es otro ejemplo también de lo mismo nada más para otro tipo de manovra estas son cosas ya más deliberativas por ejemplo esta si tengo un vehículo que llega en Alemania la regla es que si un vehículo llega por el lado derecho ese vehículo tiene derecho de paso tiene la prioridad en la intersección entonces esto ya es una regla de tráfico que es distinta en Estados Unidos en Estados Unidos el primero que llega a la intersección es el primero que sale en México es el que llega y que sale entonces estos módulos deliberativos ya se programan para las diferentes situaciones nacionales por así decirlo bueno esto ya esto es más complicado déjenme saltármelo esta es la visión de conjunto de la arquitectura que pueden ustedes tener en un vehículo autónomo tienen en primer lugar el entorno y del entorno lo que necesitamos son los mapas necesitamos el mapa de la ciudad el mapa de lo que vamos a recorrer necesitamos correcciones periódicas a través de telecomunicación porque si el mapa de la ciudad se modifica porque cerraron una calle hay que saber que esa calle ya está cerrada eso llega por telecomunicación así que tenemos siempre un mapa actualizado tenemos los sensores pero los sensores son virtuales los sensores digamos en hardware no los tocamos tocamos nada más los sensores virtuales y tenemos además una cosa que es muy importante que es la autocalibración de sensores siempre que tienen un vehículo el vehículo si meten gente en la parte trasera se va para la punta hacia arriba si meten la gente en la parte de adentro se va para abajo y parece irrelevante porque a lo mejor nada más es un grado o dos grados que se inclina el vehículo pero un grado o dos grados a 200 metros de distancia es la diferencia entre ver un puente en la carretera verlo como si fuera parte de la carretera o verlo como puente en la carretera entonces por eso hay que siempre autocalibrar los sensores de acuerdo a la forma en que se va moviendo el vehículo y eso significa estar checando los sensores entre ellos estar checando su orientación y si la orientación por alguna forma es inconsistente con la estadística del sensor que conocemos entonces se ajustan los ángulos se ajusta todo el software y esto siempre está funcionando para que así el vehículo sea seguro esta es la inteligencia de manejo la inteligencia de manejo tiene su cognición que son las reglas de que es lo que hay que hacer en tráfico y tiene un modelo del mundo el modelo del mundo viene de los sensores virtuales que nos dice dónde está todo dónde está mi carril dónde están los carriles adyacentes dónde están los semáforos si hay peatones y de aquí pasan los comandos ya de dirección pasan a otra segunda computadora esta es la computadora central con sus sensores que está analizando todo pero la computadora central no maneja el vehículo la computadora central le propone comandos a una segunda computadora que es la computadora autonómica y la computadora autonómica valida esos comandos y ya se los pasa al vehículo y si la computadora autonómica no está de acuerdo con el comando no se ejecuta por ejemplo si ustedes van en la carretera a 120 km por hora y el comando que llega de la computadora central es que está en el volantazo la computadora autonómica simplemente no lo ejecuta porque es una cosa que no es segura para eso la computadora autonómica necesita también sus propios sensores tiene que tener sensores redundantes para poder determinar si un comando no es seguro en este caso el volantazo si no hay nada hacia adelante entonces el volantazo es inseguro si hay que darlo bueno entonces en ese caso los sensores redundantes le permiten a la computadora permitir el volantazo si no queda otra alternativa más que darlo entonces es un sistema también redundante al nivel del control porque tenemos las dos las dos computadoras y en el caso del automóvil escala eso está copiado más o menos en el sentido de que esta es la computadora central con linux la tarjeta odroid y esta es la computadora autonómica que es un arduino ok bueno ahora pasamos al control aquí ya estoy perdiendo a la audiencia porque ya están todos en sus celulares en mi época no había celulares así que no había manera de perder la audiencia tenían que estar todos concentrados en lo que estaba diciendo el profesor y este y desgraciadamente con la situación actual que hasta en el hasta en el reloj puedo no traer ya la computadora pues es muy difícil no perder la audiencia así que así estoy tratando de recuperar a todos los que se me fueron al celular para que sigan este atentos a lo que les estoy diciendo porque porque vale más la pena que lo que están viendo en el celular se los aseguro bueno control una cuestión este este digamos que es la esto esto es la segunda de la tercera cuarta semana de del curso hay que aprender a programar módulos para ROS para el sistema operativo robótico hay que aprender a conectarlos mandar información de un módulo al otro son cada cada módulo es independiente son módulos paralelos son módulos agentes son lo que se llamaría agentes en la computación así que estos módulos se comunican por mensajes pero cada quien está operando en paralelo y por eso es es importante tener también una computadora paralela con varios procesadores para ir más rápido ahora el control es un control también distribuido aquí hicimos una cosa que a mi parece muy bonita y es que tenemos un motor especial un motor de la compañía Fualhava y este motor es un motor inteligente no es un motor digamos nada más que le ponen la electricidad y ya ya funciona este este motor tiene también un chip un pequeño chip y donde anda el chip a ver aquí no está no está esta es la tarjeta donde va el chip de control pero el motor tiene unos sensores que se llaman sensores HAL que les permiten medir la rotación de los sensores y entonces este motor es muy interesante porque tiene una interfase serial está conectada a la batería y por la interfase serial ustedes le dan la velocidad y ya se olvidan del asunto normalmente la computadora central la que está monitoreando las rotaciones del motor y va viendo a qué velocidad va para así controlar el motor el motor aquí se controla a sí mismo y eso permite tener todo en un paquete más reducido es algo que además está siendo cada vez más popular más usado en todo tipo de instrumentos ustedes ya no ponen motores tontos o botones tontos en los aparatos ya incluso un botón es un botón inteligente que ya tiene software para actuar de diferente manera en diferentes situaciones y motores también este es el motor de la dirección los motores de la dirección son motores servo que se controlan con el pulso con el ancho del pulso que se le manda al motor y entonces de acuerdo al ancho de pulso se ajusta la posición de la dirección en un determinado ángulo más o menos grande ahora para controlar el vehículo nada más hay que decidir en qué dirección vamos a ir si esta es la digamos que esta es la carretera y nuestro vehículo está orientado en esta dirección lo que hay que mandar es una señal de corrección eso es básicamente lo único que hay que hacer sabiendo cuáles son los dos vectores el vector de la carretera y el vector del vehículo mandar una una señal de corrección ahora eso es un poquito más complicado porque hay que tener en cuenta dos cosas hay que tener en cuenta la distancia del vehículo a la carretera este digamos que es el carril y aquí tenemos una distancia del centro del vehículo al carril lo que llamamos el error de posicionamiento y además hay un error en el ángulo de la dirección si la dirección por ejemplo tiene este ángulo esta es la orientación del vehículo la orientación instantánea que va a seguir el vehículo entonces hay que corregir dos cosas hay que corregir la distancia y hay que corregir el ángulo de la dirección para que este vehículo rote y empiece a acercarse a la carretera y además las dos cosas hay que irlas ajustando al mismo tiempo la distancia y el ángulo del vehículo para que el vehículo no me sirve de nada que el vehículo esté sobre el carril si el vehículo va en otra dirección que no es la dirección del carril entonces por eso digamos que la fórmula de control parece complicada pero en realidad es una cuestión muy simple y es tan simple que lo pueden pensar de la manera siguiente y además les produce un comportamiento muy bonito y cuando los estudiantes ven que es tan sencillo no lo pueden creer que sea tan sencillo hacer este tipo de control lo que se puede hacer aquí para centrar un vehículo en la carretera es utilizar lo que se llama un método de potencial ustedes lo que quieren es si tienen una carretera quieren tener el vehículo centrado en el carril digamos que este es mi vehículo y está mal porque está fuera del carril y además está mal orientado pero yo para cualquier parte del entorno puedo calcular la distancia al punto más cercano en la carretera eso es fácil es un problema simplemente geométrico si estoy aquí el punto más cercano en la carretera es este y esto es lo que yo quiero hacer quiero ir en esta dirección esta fuerza es lo que se llama una fuerza de potencial lo pueden pensar como que el vehículo está cargado de manera negativa y el centro del carril está cargado de manera positiva es como si fuera un imán positivo este lado es un imán negativo o una carga negativa esto es lo que va a ser el carril va a atraer al vehículo nada más que el vehículo no se va a desplazar de lado porque los vehículos solo se mueven en círculos como ya hemos mencionado entonces va a seguir un círculo entonces la forma la cuestión aquí para el software de controles como produzco el círculo que necesito y esta es la forma en que hay que hacerlo y es como cuando ustedes eran niños si tenían algún carrito que iban jalando con el lirito es exactamente lo mismo aquí tenemos el vehículo que está mal posicionado está mal orientado entonces le ponemos un hilito en el frente y ese hilito va a jalar de la parte más cercana de la carretera que es de la parte frontal del vehículo es de la parte más cercana del punto Q pero lo adelantamos un poco no queremos ir al punto Q queremos ir un poco más adelante al punto R y entonces empezamos a jalar con ese hilito esa es la fuerza de control le aplicamos una fuerza de control al carro y aquí pueden ver si empiezo a jalar con un hilito además este punto se va moviendo porque el punto Q se va desplazando sobre la carretera por eso el punto R que puede estar digamos 5 metros adelante del vehículo también se va desplazando lo que va pasando es que el hilito se va haciendo cada vez más pequeño y en un momento dado entran al carril y siguen en el carril lo interesante es cuando tienen configuraciones un poco complicadas por ejemplo esta este es el carril y yo quiero ir de derecha a izquierda y el vehículo está orientado hacia el otro lado este es el eje trasero del vehículo la raya roja es el eje trasero del vehículo yo quiero ir de derecha a izquierda pero el vehículo está orientado de izquierda a derecha está rotado 180 grados no importa le ponen un hilito otra vez proyectan el vehículo a la carretera mueven el punto unos metros hacia más adelante de la dirección en la que queremos ir le ponen un hilito empiezan a jalar con el hilito pero por la forma en que esté orientado este vehículo no se va a dar la vuelta y va a ir para allá sino que empieza a operar en reversa se mueve en reversa en este círculo este es el círculo de rotación del vehículo se mueve en reversa hasta que llegan a un punto en donde el hilito ya no está jalando por detrás está jalando por un lado o por delante y entonces cambia el vehículo de este círculo cambia el siguiente círculo y entrar a la carretera entonces de una manera completamente trivial pueden generar comportamiento muy complicado en el vehículo pueden generar situaciones todavía más difíciles en donde empieza el vehículo a moverse hacia adelante hacia atrás y al final ya entra por donde tiene que entrar y la programación es muy sencilla ¿sí? ¿sí qué? ah no eso es otra cosa o sea los sensores van midiendo el tráfico y si es una situación en donde no tengo obstrucciones o en donde puedo seguir la curva de control que generalmente es el caso en la mayor parte de las situaciones entonces hago esto si tengo aquí todo bloqueado porque es un estacionamiento y está todo bloqueado entonces tengo que pasar del control reactivo al control deliberativo ahí es el cambio esto es control reactivo aquí un hilito va jalando el vehículo y el vehículo va reaccionando si no se puede por obstáculos hay que cambiar el control deliberativo entonces ya hay que calcular una trayectoria posible que puede ser súper complicada o puede no existir si el auto está rodeado no hay manera de moverse bueno eso es lo que hacemos digamos ya hacia el final ya hacia la mitad del curso aprendemos a controlar los vehículos y a generar trayectorias de este tipo y esto es precisamente la muy buena pregunta porque es lo que sigue cuando el vehículo no puede moverse de manera reactiva lo que hay que hacer es calcular una trayectoria este es un ejemplo del algoritmo A estrella que es un algoritmo muy utilizado en problemas en donde hay que determinar un camino posible hacia una solución y aquí se trata del punto verde al punto azul se va generando se va calculando el costo del trayecto estos números que ven aquí es el costo y si hay una barrera entonces hay que ir al principio el vehículo trata de ir de manera directa trata de ir por ejemplo por estos puntos que tienen bajo costo pero se estrella con la barrera y ya no se puede seguir por ahí entonces hay que tratar algo adicional y al final de cuentas se produce esta trayectoria hay que utilizar ese tipo de algoritmos para poder salir de atolladeros de barreras para poder mover el vehículo en situaciones más complicadas como las que ven aquí y es un como les decía es un algoritmo muy usado porque porque les permite salir de situaciones muy complicadas pero al mismo tiempo es un algoritmo caro porque tienen que empezar a expandir los nodos aquí todo lo que se ve en blanco y negro un poco en colores de gris son todos los nodos que fueron expandidos para encontrar esta trayectoria esta es la trayectoria final pero para encontrar esta trayectoria hay que examinar todo esto entonces eso ya es más caro eso lo tratamos de no hacerlo a menos de que no quede otra opción para mover el vehículo ok ahora esa es la parte digamos ya estamos hacia la mitad del curso la mitad del curso de robótica y ya los ya pueden programar vehículos para que sigan una trayectoria dada pero hay que tener la posición del vehículo entonces para tener la posición del vehículo déjenme esta es la idea tenemos la cámara hacia arriba y en el en el techo del 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 laboratorio tenemos cuatro marcas que pueden ser simplemente cuatro luces cuatro luces distintas y esas cuatro luces distintas son la referencia aquí tienen cuatro referencias y esa es la forma en la que funciona un sistema GPS el sistema de comunicación GPS tiene satélites en el espacio y esos satélites están produciendo están mandando paquetes regularmente esos paquetes están siendo llevan una 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 un tiempo de salida cuando sale el paquete del satélite dice salí a las diez de la mañana cuando se recibe en la tierra se puede leer cuántos microsegundos tardó el paquete en llegar a la tierra y la diferencia entre entre mi reloj en mi unidad y el reloj del satélite ese es el tiempo de vuelo de la señal y el tiempo de vuelo me da la distancia al satélite entonces tengo tengo un la distancia satélite yo estoy en una esfera con ese radio que he determinado entonces es lo mismo que hay que hacer aquí hay que determinar con la cámara de video que está viendo hacia arriba dónde están estas dos por ejemplo estas dos lámparas y entonces la manera de hacer el cálculo es exactamente igual que con GPS por eso aquí esto es la misma idea si yo tengo dos puntos de referencia que pueden ser dos satélites o dos lámparas aquí el ejemplo es en dos dimensiones por eso en lugar de tener esferas voy a tener círculos yo lo que sé es que me encuentro en un punto que puede ser este pero puede ser también otro porque lo único que tengo es el ángulo el ángulo entre las dos referencias entonces puede estar aquí o puede estar aquí o puede estar aquí lo que sucede con esto es que eso siempre está sobre un círculo esos puntos están sobre un círculo si tengo el ángulo entre los dos puntos de referencia tengo el círculo en el que me encuentro y si tengo otros dos puntos de referencia tengo otros dos círculos otro círculo perdón y si tengo otros dos puntos de referencia tengo un tercer círculo y la intersección de todos los círculos es mi posición real, porque tengo que estar sobre los tres simultáneamente. Entonces aquí tengo un error también de medición, por eso los tres círculos no se intersectan en un punto único, pero puedo hacer que no haya el punto con la distancia mínima a los tres círculos. Así funciona el GPS, normal, pero con satélites, y así se implementa en el laboratorio, pero con lámparas, y así se aprenden las dos cosas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, aquí están los puntos de referencia, estos son los círculos que hay que trazar en la computadora, y al encontrar la intersección ya se tiene la posición del vehículo. Teniendo la posición del vehículo, se puede rastrear al vehículo, y ahí lo que hacemos es que utilizamos lo que se llama el filtro de Kalman. No basta tener una posición de un vehículo, digamos que este es mi vehículo, pero siempre tengo un determinado error, siempre mi posición es, estoy en esta parte de la calle, más o menos cinco metros para adelante o para atrás o hacia el lado. Entonces lo que realmente tengo es una campana de Gauss, de posicionamiento, mi posición más o menos una desviación, y el filtro de Kalman es una forma óptima de combinar las mediciones de diferentes sensores. Y aquí yo tengo dos sensores que puedo utilizar, un filtro es la posición GPS para un vehículo normal, o mis lámparas en el vehículo a escala, y además tengo una predicción, la predicción la hace la computadora, si yo llevo un vehículo y voy a 100 kilómetros por hora, y ha pasado un segundo, la computadora puede hacer una predicción de cuál es la posición actual, suponiendo que la velocidad prácticamente no cambió en ese segundo. Entonces mi predicción tiene un determinado error, es una campana de Gauss un poco más ancha, porque el error aumenta, está en otra posición, porque es una predicción de la computadora, y viene mi nueva medición, que puede ser otra señal GPS, recibo otra vez la señal GPS, calculo mi posición, pero ahora tengo dos cosas, tengo la predicción de la computadora, de acuerdo a la velocidad de los sensores de las ruedas, etc., y tengo la medición de GPS, y las tengo que combinar. Combinar Gaussianas es muy fácil, porque lo que se hace es que se multiplican, se supone que son eventos independientes, y en probabilidad se multiplican las probabilidades de eventos independientes, se multiplican las dos Gaussianas, y en vez de tener cualquiera de las dos, tengo una Gaussian en medio, que además está más picuda, tiene menor desviación estándar, tiene menor covarianza, como se diría en estadística. Entonces las dos mediciones se combinan en un posicionamiento mejor. Esto es lo que se llama el filtro de Kalman, y esto es lo que tiene que aprender para combinar de manera óptima las mediciones de la cámara de video para el posicionamiento del vehículo, y lo que está viniendo de las ruedas, y la computadora, que me está prediciendo la posición futura. Bueno, es otra cuestión que si me da tiempo se los regreso a explicar, pero esta es la estructura del curso. Esto ya para terminar, para que vean, yo creo que les interesa a los profesores que están el día de hoy con ustedes, y también quizás a ustedes, porque algunos de los que están aquí pueden interesarse por el modelo escala, como una posibilidad de aprender sobre robótica, y además aprender a programar vehículos más grandes, esas son las 13 semanas. La primera semana es aprender la estructura del vehículo, aprender la mecánica, aprender todos los componentes. La segunda semana es aprender a programar en ROS. Se puede programar en C++, o se puede programar en Python. Hay las dos posibilidades. C++ es muy usado en computación, en las carreras de computación. Algunos estudiantes prefieren programar en Python, porque es más sencillo, pero se puede hacer en las dos cosas. Aprendemos a utilizar las cámaras, aprendemos lo que se llama el control PID, que es como regular la velocidad óptima del vehículo, utilizando también la unidad inercial, que no la mencioné, pero son giroscopios y son acelerómetros que tiene el vehículo. y también hacemos procesamiento de colores para encontrar los carriles en la carretera y todo eso lo combinamos en lo que llamamos el GPS visual, que es lo de los círculos que les mencioné, cómo calcular las intersecciones. Hacemos autocalibración de los láseres, o sea, no solamente se trata de utilizar el láser, sino de autocalibrarlo para ver que está funcionando bien. Y además hacemos una tabla, la tabla del volante. El volante, cada vehículo es distinto, desgraciadamente, porque la mecánica es distinta, entonces cada vehículo necesita una tabla distinta de la posición del volante con respecto a los ángulos, pero se puede hacer con el láser, manejando el vehículo contra la pared de ida y vuelta, entonces el vehículo mismo aprende cuál es el ángulo con el que puede mover el vehículo. La navegación, la primera que hacemos es seguir una pared, visión estereoscópica, lo hacemos para reconocer obstáculos, esto ya es el comportamiento reactivo, darle la vuelta a obstáculos o detener el vehículo frente a los obstáculos. Comunicación también hacemos, de vehículo a vehículo, vehículo con la infraestructura y tenemos un simulador, tenemos un simulador que aquí cayó en la semana 12 porque lo empezamos a programar y estuvo listo en la semana 12, en la siguiente edición de este curso yo lo movería hasta adelante, porque con el simulador se puede trabajar ya con toda la programación sin tener que tomar el vehículo. Y al final hay una carrera, que es una cosa que a los estudiantes les gusta mucho, está dividido el curso en grupos y al final hay una carrera, a ver quién es el que da la vuelta más rápidamente al circuito evadiendo obstáculos, claro que yéndose por el carril sin tomar atajos como en el maratón, que aquí todo el mundo toma atajos en el maratón. Entonces una carrera es lo que redondea el curso y lo que vamos a hacer ya… esta es la competencia que se hizo el 1 de abril o el 2 de abril, se hizo una competencia en el Politécnico ya con los primeros equipos que recibieron esos vehículos que se donaron desde Alemania para las universidades mexicanas y esta estructura de la carrera la vamos a modificar y esta va a ser la… esa es la carrera que yo quiero hacer eventualmente. Queremos construir una ciudad de escala, escala 1 a 10 en algún lugar que tenga el espacio y entonces la carrera va a ser no solamente ir como locos en la carretera para ver quién va más rápido, sino ir en una ciudad, respetar las reglas del tráfico, respetar semáforos, respetar las reglas de precedencia si se definen algunas las señales de tráfico y además es algo que se puede combinar con todas las cuestiones de ciudad inteligente y por eso esta es la propuesta que estamos haciendo. Entonces ya para terminar, digamos que esto es lo que hemos estado haciendo en Berlín, yo creo que se puede replicar en otras universidades del mundo, se puede replicar en México, porque mi experiencia es que ya repartimos 35 vehículos, pero los vehículos no se están utilizando todavía como se podrían utilizar en México. Entonces la segunda parte del proyecto es ya no distribuir vehículos, ya hay suficientes, ahora hay que empezar a usarlos y por eso me llamaba aquí también para que se interesen algunos de ustedes en este tema y para que participen en las actividades que se van a programar aquí en el UAM, Coajimalpe. Y todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.